Hola, hola. Gracias por estar en el canal. Me alegra que estén, que se suscriban, que pongan comentarios, me gustas. Bueno, me alegra. Acá les traigo un video que vamos directamente al tema vinculado con la copia y el plagio, cómo trabajar en diseño e ilustración a partir de este asunto. Vamos a ver puntualmente cómo trabajar con referentes, cómo se trabaja con la obra de alguien que es referente para evitar el plagio y varios ítems más que me parece que son útiles a la hora de definir el trabajo de diseño y de ilustración. Así que vamos directamente con el contenido. En el final les tengo un súper ejemplito que es una perlita, así que acompáñenme. Muy bien, les he diagramado la pantalla hoy de una manera diferente. Tenemos sobre amarillo lo que está correctamente resuelto, con una carita que sonríe, y sobre rojo lo que estaría mal. Entonces, vamos específicamente con el primer punto. El primero nos habla de la cantidad de referencias que buscamos cuando diseñamos. Hay gente que me dice, no, yo prefiero, profe, no buscar tantas referencias para no influirme y no copiar. Y hay otra gente que sí busca muchas. Yo diría que hay que buscar muchas referencias. Muchos referentes hay que relevar muy a fondo antes de decidir que lo que estás pensando es una idea potable y una idea realizable. Al contrario, cuanto más busques es mejor. No te tienes que controlarte y decir, bueno, busco poquito para evitar, porque igualmente si llega a surgir una idea que es la misma que vos estás pensando, vas a tener que revisarla, replantearla y alguien más la va a encontrar. Así que la primera cosa que está bien es buscar varios referentes, mucha documentación. No buscar poquita o nula referencia y quedarse trabajando cada uno en su termo. No, de ninguna manera. Hay que buscar muchas para evitar que nuestra idea exista. La segunda, que es muy importante cuando trabajas con referentes, estudiar el trabajo de los referentes. ¿Qué quiere decir esto? Que si te enamora el trabajo de alguien y realmente sentís esa influencia que es realmente muy fuerte, ponete a estudiar la tarea de ese diseñador, de esa diseñadora, de ese ilustrador, de ese artista, de quien sea. Ponete a estudiar la tarea, que no es lo mismo estudiar la obra que simplemente tomar algo y nada más como referencia, ¿no? A mí me parece que tienen que concentrarse mucho en los detalles de la obra. A mí me ha pasado muchas veces en la historia de mi vida profesional en que me he sumergido en el libro de alguien o en el trabajo de alguien buscándole los detalles. Y eso te ayuda a ver bien la obra, a procesar las influencias que pueden ser de utilidad, ¿no es cierto? Estudiando realmente la obra que te interesa. No tener del lado rojo una mirada superficial. No tomar de una obra, de un referente, alguna cosita aislada y nada más. Sino que tratar de profundizar. Vamos ahora específicamente con la copia. ¿Cómo hacemos cuando tenemos una tremenda influencia? Y ahí pueden escuchar la canción de Charlie García, influencia. ¿Cómo hacemos, no es cierto? Porque sentimos que estamos copiando. Bueno, lo que hay que hacer es copiar francamente, reconociendo la autoría del otro y copiar para estudiar, copiar para aprender y copiar diciendo y reconociendo que lo que estás haciendo es estudiar la obra de otra persona. Me parece que el concepto de copia no es el mismo que el de plagio. Creo que esto es muy importante que lo que lo comprendan y que lo practiquen. Una cosa es copiar, reconociendo que uno está copiando y citando al autor y otra cosa es plagiar. En el plagio, que es una imitación directa, no hay reconocimiento de la obra del otro y el que está plagiando da por entendido que lo que está exponiendo es propio. Así que eso es inclusive una estafa y un delito. Con respecto a la copia, la palabra copia supone una serie de cuestiones. En el caso de lo que estamos hablando, que es la disciplina, estamos hablando de copiar para aprender. Pero no es lo mismo una copia, una reproducción mecánica exacta como la copia de una llave, ¿no es cierto? Y tampoco es igual la copia de una obra de arte, que eso ya entra en otra dimensión legal que habría que hacer otro video referido al tema. Pero en principio, el plagio es la imitación sin la cita del autor, ¿no es cierto? El que está plagiando está planteando de manera directa o indirecta que esa obra le pertenece. Y eso está penado por la ley. Acá les traigo, y les voy a poner en los comentarios del video, en los detalles del video, un link para que ustedes lean lo que es la ley de propiedad intelectual en mi país, en Argentina. Pero en cada país, por supuesto, tendrá sus matices. Acá lo que importa es comprender el tema de la autoría, ¿no? Dice, por ejemplo, y acá les puse un simple articulito para que lo comprendan, ¿no? El que edite, venda o reproduzca una obra suprimiendo o cambiando el nombre del autor, el título de la misma o alterando dolosamente su texto, es el que cae en este lineamiento que marca la ley, ¿no es cierto? Entonces, copiar es reconocer. Por supuesto que vos, si vas a copiarle la obra a alguien directamente, por lo menos, si está vivo, consultale, ¿no es cierto? Pero además, hay un tipo de copia, que es la copia para aprender, que es la que realmente es válida. Uno copia para aprender reconociendo la obra del otro. Muy bien. Entonces, acá teníamos estos ítems. ¿Qué sucede cuando vos plagias? Primero, te estás mostrando como un tonto, como un ingenuo, como mínimo, como un ingenuo. Realmente, plagiar a esta altura de la tecnología, donde se pueden encontrar rápidamente las imágenes y los textos copiados, no tiene mucho sentido, es poco inteligente, ¿no? También es peligroso legalmente, por todo lo que estamos hablando. Y además, te desacredita como profesional. Realmente, hay muchos casos en concursos y en distintos trabajos de diseño y de ilustración que son evidentemente un plagio y te generan muchos problemas. Así que no tiene sentido hacer eso. Lo que hay que tratar es de crear uno, innovar, ¿no es cierto? Y evitar caer en ese tipo de estafa que te complica la vida. Además, de que desacreditas el trabajo profesional, tanto del que diseña como del que ilustra, si te dedicas al plagio, digamos, ¿no? Fíjense cómo sigue diciendo la ley. Una vez configurada la infracción a la propiedad intelectual, sea porque no se respetaron los derechos morales, afectación de la paternidad o integridad, o los derechos patrimoniales, explotaciones o usos no autorizados, existen las siguientes vías para restablecerlos. Bueno, ahí la ley explica que hay dos razones, ¿no? Una es que no se respete el derecho moral y la paternidad de la obra, que vos le cambies el nombre a la obra y la tomas como propia, ¿no? Y otra es que explotes esa obra visual para fines no autorizados. Eso también está penado por la ley, ¿no? Y habla de un plagio burdo, evidente y palmario. Fíjense, me parece que como diseñadores, como ilustradores, además de conocer la disciplina propia, tenemos que estar empapados del tema legal, hacernos asesorar bien para evitar tener problemas con contratos y con trabajos, digamos, que realicemos, ¿no? Muy bien, pero siempre existe entre la copia y el plagio una zona gris. Hay como, hay trabajos que están en una línea, en una delgada línea extraña entre la copia y el plagio, ¿no es cierto? Este, recuerden entonces, en la copia se reconoce la autoría del otro y en el plagio no. Entonces, ¿qué habría que hacer? Copiar para estudiar, no plagiar, ¿no es cierto? Hay trabajos que realmente han entrado en litigio legal y otros que han quedado como en humor, en una tónica humorística por lo que han hecho. Ustedes conocerán varios, ya les voy a ir mostrando algunos. Por ejemplo, este, miren este, Harry Potter. Harry Potter, ya saben que es de Rowling, y es de 1997 la primera obra, el primer libro de Harry Potter. Y fíjense en tono humorístico lo que han hecho estas empresas que se dedican a la impresión digital, a la gigantografía, y juegan con la idea de plotter y potter, digamos. En este caso, habría que ver si ha habido alguna cuestión legal de por medio, pero bueno, a través del humor se utiliza, esto es muy común, uno lo puede ver en todos lados, digamos, se utiliza, se reutiliza algo plagiándolo, ¿no es cierto? Inclusive hasta la tipografía. Yo creo que ingresan por el lado del humor, pero bueno, habría que ver cada caso, y si eso constituye un daño para la marca original, ellos verán si proceden o no legalmente, ¿no? Ese es un caso gracioso, hay muchos casos, ya vamos a tener otros videos vinculados con este asunto más divertidos. Este es otro caso de Saúl Vaz. Saúl Vaz, ustedes saben, es un diseñador neoyorquino que se destacó por los carteles para la industria cinematográfica, que son impresionantes, y es uno de los tipos que ha sido más copiados y plagiados de la historia del diseño. Entonces, en este caso, ustedes tienen su histórico póster de la anatomía para la anatomía de un asesinato, que es de Otto Preminger, la película, y tienen acá lo que hizo después Spike Lee, y el mismo Saúl Vaz considera que esto es un plagio, ¿no es cierto? Así que directamente más que un homenaje es un plagio. Y ahí entra también una línea delgada que es el tema del homenaje, y con eso también tendríamos que profundizar un poco más caso por caso. Muy bien, entonces, si no vamos a plagiar y si vamos a copiar para aprender y para estudiar, tenemos que citar los autores. Citar los autores, y acá esto corre para todas las disciplinas, ¿no? Hay formas de citar en el campo académico, que están aprobadas, que tienen que ver con tomar ideas y textos textuales, digamos, como vienen de un libro, y eso tiene sus normas, tiene sus formas, ¿no? Y lo contrario es ocultar y plagiar, copiar y pegar, lo cual se nota concretamente, ¿no? Y la otra cosa que se puede hacer es rendir homenaje. Cuando uno rinde un homenaje, lo que está haciendo en realidad es una demostración pública de afecto, de fidelidad, de respeto a un autor. Y eso está muy bien hecho. En la medida en que el autor esté vivo, estaría muy bueno que se entere previamente de que se ha realizado un homenaje para él, ¿no es cierto? Lo contrario es denigrar la obra, es denigrarlo al autor. Y el autor no se entera, porque realmente no se le avisa. Y lo que se hace es desvirtuar su obra. Eso no es ningún homenaje, ¿no? Me parece que la forma visual que se usa para una esencia determinada, como ustedes ya saben, en un contexto determinado, si yo la quito y la uso para otro tema, puedo llegar a desvirtuar y desvalorizar la obra de otro. Así que no estaría, digamos, correcto quitar el sentido, o vaciar de contenido la forma gráfica o la forma que ustedes estén tomando, ¿no? Lo mismo con las ideas escritas. Entonces, ojo con usar sin consultar. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Combinar, mezclar, una vez que procesamos toda la información, que estudiamos mucho los distintos referentes que nos interesan, es muy posible que internamente vayamos encontrando nuevas ideas, porque estamos concentrados en eso, pensando en eso, y mezclamos una cosa con la otra, pero no de manera burda y rudimentaria, sino sutil. Vamos encontrando lo mejor de cada cosa y sintetizando, ¿no? Eso es el camino para poder trabajar con obras de referentes, ¿no? Para poder innovar, para poder transformar. No estafar, sino estudiar, estar pendiente de los detalles para lograr innovar. Bueno, acá les dejo, miren, esta pantalla completa tiene estos seis ítems, los positivos y los negativos. Ustedes verán de qué lado se ubican y qué les parece más posible, qué les parece más realizable. Ustedes me contarán qué les parece, ¿no? Pero acá tenemos estos seis ítems y acá se los puse también con los círculos de colores para que lo vean positivamente, ¿no es cierto? Buscar muchos referentes, estudiar y ver los detalles, copiar para aprender, no plagiar, citar y homenajear con respeto real y con fidelidad a la persona y a la obra, combinar, lograr la combinación, la síntesis dentro de uno de todo lo que va observando y relevando. Eso se produce, eso hay que buscarlo, hay que tratar de trabajar en ello, pero se va produciendo. Uno va con su bitácora escribiendo, escribiendo ideas a partir de las ideas de los demás, pero escribiendo sus propias ideas, ¿no? Combinar entonces, para poder transformar e innovar. Esos son los seis puntos de este pequeño video que les dejo para trabajar con obras de referentes, evitando el plagio y los problemas y logrando innovar. Y este es el ejemplito del perlita del final, que me parece divertido, ustedes lo deben conocer. Acá estamos con Matt Groening, con los Simpsons, de 1987, y bueno, las 32 temporadas que cada uno conoce. Pero, claro, tenemos a Jacobson que dibujó a este personaje que les puse acá arriba, que se llama Adamson. Y lo dibujó de 1920 a 1945. Cuando muere Jacobson, hereda el dibujo otro dibujante danés, que se llama Vigo Ludwigsen, y lo sigue dibujando a Adamson hasta 1964. Así que ustedes acá tienen un antecedente bastante fuerte del propio Homero Simpson. Cuando se le preguntó a Matt Groening qué opinaba de este antecedente, él dijo que dibujó los Simpsons en cinco minutos y basándose en varios miembros de su familia. Esa fue la respuesta. Bueno, ustedes pueden bucear y irse a ver cómo era Adamson, qué características tenían estos personajes, digamos, esta manera de ser. Fue muy famoso Adamson también en su momento. Y también ir pensando qué les parece esto. Una copia, un plagio. Ustedes pueden pensar a partir de todo lo que estamos charlando en estos videos sobre referentes. Muy bien. Nunca más fuerte que ahora. Cuando bebas agua, recuerda la fuente, ya que estamos hablando de referentes. Y acá les dejo, como siempre, las fuentes. ¿No es cierto? Les dejo también una información sobre otros videos vinculados con este tema, de los referentes y cómo trabajar en diseño e ilustración, que es el tema que estoy desarrollando en mi canal. Como siempre, muchas gracias, muchas gracias. Realmente es un gusto que me acompañen. Gracias por quedarse hasta el final. Suscríbanse y los espero en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!